¿Qué haces ahí? ¡Epa! 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 ¡Es contigo! ¡Ey! 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 ¡Nada! ¡Bienvenido! Estás en el mejor canal que puede existir en YouTube para aprender a investigar, ¿sí? ¡Ey! Sí, señor. En este espacio, hoy vamos a trabajar un tema que te va a dejar loco. Se trata de los gafos de investigación. ¿Te ha pasado que cuando te toca hacer algún estudio, te pregunto, oye, ¿de qué voy a investigar? ¡Madre mía! No se me ocurre nada. Vamos, la primera idea, la primera cosa que visita tu mente. Y se trata de una información más o menos como esta. ¡Uy! Hoy quisiera investigar, por ejemplo, el estado nutricional de mis estudiantes. Es que no, no, no hablo. Que novedaya, ¿qué le importa eso? ¡Ah, no, no, no! Por ejemplo, voy a investigar una cosa increíble. ¡Por favor, atención! Me interesa saber, profesor, ¿cuál es la relación que hay entre la desnutrición y el rendimiento académico? Pero, criatura, ¿de dónde se te ocurren semejantes cosas? Me ofende. ¿O es que tú eres de los que piensan que aquellos que no comen pueden rendir oportunamente? Evidentemente no. Si tú no comes, ¿cómo rindes? ¡Ah! Si tú no te sientes motivado, ¿cómo avanza? Si tú estás deprimido en el trabajo, ¿cuán satisfecho puedes sentirte? ¿Cómo va a ser tu desempeño si definitivamente no andas bien? Y te podrás preguntar en este caso. ¡Ajá! ¿Y entonces qué voy a investigar? Si todo lo que se me ocurre, nada sirve. Y este hombre me ha dicho que nada le interesa. ¡Ah, bueno, está sencillo! Evidentemente tienes que explorar un tema que se llama gap de investigación. Es todo. Hay que aprender a encontrar la brecha. Hay que aprender a encontrar dónde está eso que a ti te interesa. ¡Oh! Pero no solo a ti, sino que a la ciencia le interese. Porque sí que es verdad que no debemos investigarlo todo. Hay momentos en los que, por ejemplo, solo hace falta una decisión gerencial. Vamos a ver. ¿Tiene sentido, por ejemplo, estudiar el nivel de motivación más la satisfacción, perdón, motivación al logro y la satisfacción laboral que sienten las secretarias? Por supuesto que no. Si eso es obvio, una persona que está motivada por lograr su esquema de desarrollo continuo se va a sentir muy bien en el trabajo. ¡Ah! Entonces, ¿por qué mis secretarias están desmotivadas? Oye, depende ya de una decisión gerencial. Entonces, dejate de inventar cosas, de plantearte situaciones que son totalmente irrelevantes. Y te preguntarás otra vez, bueno, pero si ya lo acabas de decir, bueno, te lo quiero recordar. Y ya está. Entonces, ¿qué quiero hacer en este momento? Invitarte a que aprendamos a identificar las brechas, los gafes de investigación. Y que, por supuesto, identifiquemos cuáles serían las inteligencias artificiales que estarían de nuestro lado para poder hacer esa tarea. Y que nos quede divinamente. En consecuencia, a partir de este momento, te quiero invitar a que exploremos esta situación. Que, sin lugar a dudas, te va a dejar como pescado en la nevera. ¿Y cómo es eso? Frío y con los ojos peladísimos. Entonces, nada, vamos a comenzar. Lo primero que te quiero indicar es que, por supuesto, te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque finalmente vamos a hacer una comunidad enorme y esto va a ser súper positivo. Ok. Lo primero que te quiero indicar es que un gap no es más que un aspecto del conocimiento que todavía no ha sido explorado con suficiencia. Es decir, no ha sido investigado totalmente y que, vamos, a la comunidad científica le encantaría que tú, que yo, que cualquier investigador le dedique un tiempo increíblemente bueno y productivo. Un gap de conocimiento se trata de esa área, de ese espacio conceptual en el que la ciencia aún no ha dado respuesta. O, dicho de otro modo, se trata de espacios que tú puedes consolidar. Porque, vamos, es posible que esté siendo investigado, pero probablemente en una población específica no lo esté, no se esté trabajando del mismo modo o que en un territorio o que en una frontera. Entonces, nada, este tipo de cosas pueden despertar el proceso. Ahora, ¿qué significa identificar el gap? Bueno, encontrar el espacio, hacer lo tuyo y, por supuesto, configurar un conjunto de preguntas de investigación que lleven tu estudio de menos a más. Eso es lo que estamos buscando en este caso. Dicha manera, lo que estamos tratando de decir es que aquello que vas a estudiar realmente va a tener la posibilidad de ser publicado. ¿Y por qué quiero hablarte de esto, de ser publicado? Porque, bueno, es puntual. A los investigadores nos interesa que aquello que generamos, pues, sea leído por otros para que podamos establecer ese diálogo que definitivamente legitima la práctica que hacemos. Entonces, hasta este punto te he dicho dos cosas. Primero, que un gap es un espacio insuficientemente explorado. Y segundo, vamos, que él está gravitando, que él está allí, ¿no? En una situación de latencia, ¿ok? En medio de todas las publicaciones. Y que, lógicamente, no lo hacemos al romper, ¿no? No lo vemos así tan rápido. A veces hace falta una asistencia. Pero, bueno, antes de llegar a las inteligencias con las que vamos a trabajar en este vídeo, es importante que identifiquemos algunos tipos de gap. Porque, vamos, no solo se trata de uno. Hay varios, varios, varios. Porque sí que es verdad que podemos identificar y que podemos estudiar muchísimas cosas. Así que, nada, me voy a arrimar un poquito para acá, para que puedas visualizar eso que he preparado para ti. Es más, me voy a poner más chiquito, ¿no? Como para que no me veas mucho. Entonces, voy a empezar por aquí. Por el primer gap, que lo llamo gap de conocimiento. Arrimo esta cosa y se trata de decirte lo siguiente. Ponte a pensar, y es que en tu disciplina, en el área en la que tú te mueves, deben haber temas que probablemente haga falta que lo exploremos con muchísima más fuerza. A ver, a ratos el tema es nuevo o porque probablemente a la comunidad científica se les ha ido de lado. Por ejemplo, hoy pudiera ser muy interesante estudiar las preocupaciones que tenemos los maestros en relación con la inteligencia artificial. ¿Nos preocupa o no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la información? ¿Y ahora cómo vamos a dar clases? ¿Y cómo mandamos a hacer un trabajo si es que la gente se lo está copiando todo? Bueno, y eso se estudia, pero claro que se estudia. ¿Pero será un gap de conocimiento? No, 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 no. No es un gap de conocimiento. Está más orientado a un gap de generación de la práctica. Un gap de conocimiento está vinculado a lo que implica tu disciplina, a lo que implica la expansión de tu objeto de estudio. Y es que se trata justamente de aquello. Pero, por ejemplo, si estuviésemos en el área de psicología, entonces estudiar las preocupaciones sí sería conocimiento. Pero si estamos, por ejemplo, se me ocurre, en química, estudiar las preocupaciones de la gente como que no, ¿no? Ahí entraría, digamos, un campo mucho más fáctico, me parece a mí, buscando tal vez reacciones, composiciones, ese tipo de cosas. Entonces, sí que como tú conoces tu disciplina, entonces ponte a ver, ponte a pensar, rompete la cabeza intentando indagar qué es lo que en mi entorno conceptual aún, vamos, todavía no anda muy bien. Ahora, exploremos lo que llamamos un gap teórico. ¿De qué se trata? Entonces, recuerda que en el mundo del conocimiento hay teorías. La función de la teoría es explicar, es predecir el funcionamiento de la realidad. Entonces, sí que es verdad que hay teorías que, por ejemplo, necesitan ser abordadas, necesitan tener un mayor radio de aplicabilidad, porque, bueno, son potentes, pero aún han sido, digamos, encerradas en un determinado espacio y eso las limita, ¿no? Para encontrar mayor alcance en sus conceptos explicativos. Por lo tanto, sí que es verdad que pudiéramos trabajar en ello. Por ejemplo, hay una teoría, la de Albert Bandura, en el aprendizaje cognitivo social, que clásicamente se encontró, digamos, en este espacio de desarrollo. No obstante, cerca de los años 80, exploraba Bandura un concepto emergente, que era el de autoeficacia. Entonces, cuando te das cuenta de aquello, es que hay productos teóricos que le dan sentido a nuevos constructos que necesitan ser abordados. Y estos, por supuesto, son muy, 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 muy leídos en los diferentes espacios conceptuales donde se produce. En el mundo de la investigación, por ejemplo, vamos, clásicamente desde el Círculo de Viena, se institucionaliza la investigación cuantitativa, tal como la conocemos ahora, o no la investigación, la metodología cuantitativa. Pero luego, claro, con la emergencia de años posteriores, luego de la Segunda Guerra Mundial, etc., empieza a tener cabida una forma emergente de respuesta dentro de la metodología, y es que para efectos de las dinámicas sociales empieza a emerger la posibilidad de reconocer los subjetivos no como un elemento satanizado, sino como una fuente de saber. Y esto le da origen a lo que hoy más o menos conocemos como investigación cualitativa. Pero luego, claro, dentro de la teoría metodológica se produce un gap porque dice, nada, hay objetos que sí que es verdad que no los puedes abordar cuantitativamente en su totalidad porque quedas en deuda, pero tampoco puedes hacerlo cualitativamente en su totalidad porque también quedas en deuda. Entonces, nada, vamos con un tema de complementariedad, vamos con un tema de sucesión, de secuencialidad, y esto le da origen a lo que conocemos, a lo que consumimos como metodología mixta. En consecuencia, quiero significarte entonces que hay que ponernos a pensar si es que a ti te interesan los procesos teóricos y que si además te interesa abordar esas dinámicas. Recuerda, no puedes armar una generalidad en el mundo de la investigación. La investigación vive en el detalle, vive en las particularidades, vive en la posibilidad de encontrar líneas de causalidad o de multicausalidad. Y ojo que no quiero pasiones con esto, no quiero desencadenar el hecho de que todas las investigaciones son causal. No, 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 no quiero pasión metodológica. Lo que te quiero mostrar es que de acuerdo a la intencionalidad comunicativa que quieras generar en el interior de la teoría, pues puede haber una implicación, una necesidad de desarrollo que puedas abordar. Pues déjame decirte que pasa lo mismo con la metodología. Sí que es verdad que hay investigaciones dedicadas al desarrollo de instrumentos de investigación o de técnicas de investigación. En el mundo psicométrico hay un montón. Por ejemplo, mira, y en el mundo de la investigación social sí que hay mucho uso de las escalas líquidas, a veces muy mal utilizadas, ¿no? Y por supuesto, muy mal analizadas. Se me ocurre pensar en esos resultados de investigación en la que dicen, por ejemplo, una cosa así, que te rompe, te da un calambre en el ojo de solo leerla. O sea, a ver, aplican una escala líquida, dice el 70% de la población está de acuerdo con X y el 30% está en desacuerdo. Con lo cual se infiere que hay una mayoría. Dios mío, yo cuando leo aquello digo nada. Le va a dar un derrame cerebral a la que hizo este análisis porque es que en realidad que estás diciendo absolutamente nada. Ah, pero vamos para más atrás. Pero que me refiero solo al análisis, no. Y es que resulta que cuando tú entiendes la escala en esencia, te das cuenta, por ejemplo, que el mismo Likert dijo que la escala es aditiva. Al ser aditiva no puedes hacer un análisis por pregunta, Cristiano. No funciona así porque las escalas responden a constructos y los constructos se determinan estadísticamente. Por lo tanto, cuando tienes un grupo factorial, haces el análisis por las dimensiones correspondientes. Y por esas razones, entre otras, es que terminas operacionalizando cosas como una variable. Porque si no, ¿qué sentido tendría hacerlo? Ah, pero te digo más. ¿Y acaso es que la operacionalización, tú te la inventas del alma como a ti te dé la gana? No, tampoco, tampoco. Los procesos de operacionalización se tienen que demostrar desde el punto de vista fáctico como un proceso de exploración factorial. Y además eso se debe confirmar para poder determinar si es que el conocimiento que tenemos frente a nosotros es realmente válido y si podemos confiar en ello. Si no, es como que tú agarras ahorita, bueno, nada, te montas en una balanza y la balanza dice que pesas, qué sé yo, 95 kilos, te bajas, te vuelves a montar y la balanza dice que pesas, qué sé yo, 100 kilos. ¿Es confiable? No, porque los resultados no son estables. Pasa exactamente lo mismo con los cuestionarios, con las escalas que no han sido bien parametrizadas. Por lo tanto, a veces vale la pena generar instrumentos para explorar ciertas variables. Y solo con generar instrumentos tendríamos, por ejemplo, nosotros publicamos un artículo sobre justamente esto, ¿no? Una escala para medir la retroalimentación estudiantil de la gestión didáctica. Un trancaso, ¿no? Y luego, claro, esta escala ya está disponible para que la gente la pueda usar en su proceso de investigación. Entonces, hay gap metodológico orientado a producir técnicas y producir instrumentos para evaluar y para explorar situaciones. Ahora sí, vamos a darnos cuenta que hay gap práctico porque tenemos, pues nada, situaciones en nuestra cotidianidad en las que vamos, hay que intervenir. Y que esa transición entre teoría y práctica todavía nos deja algunos pendientes que resolver. Al tenor de aquello, entonces sí que es verdad que a veces conocemos mucho a nivel teórico, pero los elementos de aplicación todavía no están claros. Por lo tanto, por ejemplo, se ha demostrado científicamente que entre motivación y satisfacción hay una relación, qué sé yo, hay una correlación positiva y lineal. Es decir, mientras crece la motivación, crece la satisfacción. ¡Ah, gran descubrimiento! ¿Y ahora qué? Nada. Ahora lo que tengo es que crear un dispositivo, puedo hacer programas, etcétera, para, vamos, materializar ese encuentro. Con lo cual, si la teoría me ha dicho que entre motivación y satisfacción hay diálogo, hay vínculo, hay relación, yo puedo rápidamente armarme un programa porque teóricamente funciona y voy a ver si en la práctica está funcionando igual. Entonces, estos serían los espacios más para la investigación de naturaleza aplicada. Ahora, y finalmente, bueno, finalmente no, para cerrar esta parte y no cansarte, ¿ok? Y no cansarte. Entonces, nada, aquí quiero decirte que también podemos tener gaps poblacionales e incluso gaps territoriales. A ver, en cuanto a población, me refiero a grupos humanos en los que a veces es necesario explorar cierto comportamiento. Por ejemplo, ¿serán más autoeficaces las mujeres que los hombres? Y esto, vamos, si es que, ¿por qué los quiero explorar? Bueno, porque voy a hacer una contratación de personal y yo quiero gente que sea súper pila. Entonces, si la investigación me ha demostrado o al menos no está claro cuál de las dos tendencias funciona mejor o es más autoeficaz, pues pudiera explorarlo para tomar la decisión de selección de personal que mejor se ajuste a mi realidad. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ah, pero también puedo tener gaps territoriales porque es posible que, por ejemplo, en algunos territorios haga falta, qué sé yo, valorar una percepción, con un sentido, una representación que pueda incidir en la materialización de una inserción política, se me ocurre, ¿no? O de una transformación comunicativa, educativa, qué sé yo. En consecuencia, moraleja, míralo como una totalidad. Ojo, cuando de investigación se trata, no es que vas a investigar lo que te dé la gana, lo que te salga de tu alma, de tu interior. Esto se yo medio raro, ¿no? Pero, vamos, de tu interior, de la alma, ¿no? De tu interior, de otro lado de tu cuerpo. Bueno, dicho esto, entonces, es interesante que te pongas a pensar, bueno, ¿cuáles son los pendientes en mi área de conocimiento? O en la teoría con la que más me identifico. O en la metodología. O en la transición hacia las dinámicas prácticas. O en algún grupo de mi interés. Ojo, y esto entonces empieza a definir los procesos de estudio. Por ejemplo, a mí en este momento me está interesando un montón en el mundo educativo estudiar las teorías de las preocupaciones y de las percepciones, mezclándolo con discursos. Sí que es verdad, por ejemplo, que los maestros somos muy preocupados y esto a ratos nos paraliza y nos hace crear o creer en condiciones que nos hacen más paranoicos que otra cosa. Pero bueno, la del millón. Esto es lo que a mí me importa. Ahora quiero saber si lo que a mí me importa también le importa a la comunidad científica. Y si eso es verdad, entonces, ¿qué puedo hacer? De esto se trata el negocio. Vamos a ahondar en ello un momentico. Ahora hablemos sobre al menos cinco tips para identificar los gaps. El que no falla es la revisión de la literatura. Así que es verdad que si tú no estudias aquello que quieres investigar, tú te mientes. Primero, porque no tienes noción de lo que realmente está en boga, de los elementos que están pendientes, de lo que vale la pena indagar. No, no lo tiene, no lo conoce. Vamos, no es un delito no conocerlo, pero sí que es verdad que si quieres tener seriedad en el proceso que estás investigando y no estás leyendo ciencia, no estás en nada. No estás en nada. Lo que te estás es mintiendo. Solo se puede escribir bien, solo se puede investigar bien de aquello que realmente se conoce. Pero si eres un migrante en el mundo disciplinario en el que te formas, estás literalmente mal, literalmente mal. Entonces, la revisión de la literatura se conecta directamente con el segundo gap, el de analizar los resultados inconsistentes. ¿Por qué? Básicamente se busca identificar estudios donde los resultados son contradictorios. Y es que justamente en la contradicción o en la inconsistencia, pues puedes identificar una necesidad de investigación. También es verdad que a ratos hay expertos. Es que hay que ser cuidadosos. ¿Quién es el experto y qué le da la condición de expertos? Ay, que yo tengo un amigo que tiene una maestría. ¿Y eso qué? Al caso de eso le da experticia. Le dice que tiene un nivel de formación. Pero ¿qué ha escrito de eso? ¿Qué ha publicado de eso? ¿Qué sabe de eso? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando con eso? ¿Quién lo reconoce en eso? Si es que el del lado te reconoce, si es que hay un elemento que le dé sustento a tu práctica, entonces hablemos de experticia. Si no, no. Si no, haríamos lo que Alan Sokal indicó, una impostura intelectual. Y a veces, a veces sin darnos cuenta, caemos en una onda que se llama ignorancia inconsciente. Es decir, no saber que no se sabe. Y ojo, que no quiero leer susceptibilidades para que luego se diga, anda, este hombre nos está llamando ignorante. Siempre hay apasionado, ¿no? Que luego, en vez de aprovechar lo bueno que podemos dar, seguíndate lo no tan bueno. Ay, que me está llamando ignorante. Hombre, no, déjate de tus dramas y tus inseguridades. Ándate a terapia. Lo que te quiero significar, básicamente, es que hay que ser coherente. Entonces, es importante, por ejemplo, cuando revisas un artículo, chequeate hasta el final. Vete al final del artículo, porque allí los investigadores, sobre todo en muy buenas revistas, se ven obligados a hablar de líneas futuras y, obviamente, de ubicar elementos que han quedado pendientes, limitaciones que han tenido en el estudio. Y es posible que esas limitaciones sean clave e indagarlas para que podamos, entonces, sí, este, ¿cómo se llama? Meternos dentro de ellas y decir, nada, si esto ha encontrado esta limitación, yo como que me quito de aquí y empiezo mi proceso. Y como ya conozco que hay diferentes tipos de gap, pues ya estamos. Ah, y este es el de muerte. Hay que usar bases de datos y, por supuesto, herramientas de búsqueda. Nosotros, hay universidades acá que tienen la dicha de tener acceso a Scopus, a Word, pero hoy con inteligencia artificial, por ejemplo, me he encontrado con Dimension. Aquí en el canal hay un video sobre Dimension. Es una bestialidad de millones y millones de artículos. Entonces, basarnos en ello, revisar esta base de datos, es un elemento súper clave para poder explotar estos beneficios, para poder explotar estas ventajas. Entonces, nada, ¿cómo lo encuentro? Recuerda que los cómo siempre son operativos. Vamos a hacer valoraciones bibliométricas. Esto sí o sí es de... ¡Ah! Buenazo. Hay que explorar bases de datos. Hay que ver un poco cómo se configura el artículo porque a ratos, vamos, no necesitamos leerlo todo, pero sí es verdad, sí que es verdad que hay que leer con, digamos, con criterio y madurez. Por ejemplo, en esto de encontrar las brechas, ¡Uf! Hay que partir de las revisiones sistemáticas porque ellas ya te adelantan un tránsito enorme. Recuerda que una revisión sistemática nos da información acerca de la voluntad que ha tenido la comunidad científica en el tratamiento de un determinado tema. Y además nos dice cuán profundo han llegado. Por supuesto, esto es clave para poderlo entender. ¡Ah! Nada, vamos a la configuración del artículo. Si quieres ver qué es lo que está sobre el tapete, nada, lee la introducción. Si quieres ver los aportes que van dando, lee las conclusiones. Y si no sabes cómo leerlo, que también puede ser posible, en mi canal tengo un video sobre cómo leer un artículo científico, cómo identificar las partes estratégicas, ¿no? Y luego también en el programa de divergentes tenemos una información sobre Scaling y Steaming que te dan la oportunidad de tener algunas claves importantes para realizar esta lectura. Entonces, una vez que te he contado qué es un gap y cómo funciona y además lo has podido oír como te da la gana, recordarte que te suscribas al canal porque esto nos va a ayudar un montón, montón, no, no. Así que nada, si te ha gustado este video, deja un comentario, deja un like, suscríbete, dime cualquier cosa, pero dime algo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!